Qué feo ver un amigo que te traiciona y se vaya a otro canal, ¿no? Ayer lo vi con un traje moderno, lo vi en otro canal y dije, no es más mi amigo. Yo te contesta. Los canales no terminan las amistades. Siempre soy tu amigo, Mauro. No, ayer que te vi dije, no, este es amigo de Feynman, no, ya es otra cosa. Feynman es enemigo, se fue a otro lado. No, 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 no. Pensar que te cobijamos, te cobijamos, te preparamos nosotros los amigos, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero uno tiene que seguir rumbos diferentes a veces. Eh, duele. No inhibe el cariño. Bueno, ¿estás bien? ¿Tu vieja está bien? Bien, sí, bien, bien. Mi mamá está bien, con algunas dificultades en su cadera, pero bueno, está llevándola a la viejita. Vamos a ver qué pasa. ¿Viniste acá por ella? Te vi ayer, no sabía que estabas acá. ¿Estás acá por la vieja? Sí. Sí, 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 sí. Todos los meses venimos con mi hermano a visitarla. Eh, para que se me haga un poco más fácil. Bueno, tanto y bueno. Eso está, digamos, en la cadera. ¿Pero qué edad tiene la vieja? 79. Está justo en el límite. No se puede vacunar todavía. Entonces no la pueden operar. Ah, ¿no pueden vacunarla? ¿Por qué? No. Ah, porque hasta que no... Ah, faltan los 70. Claro, pues está ahí, le podrían dar, la verdad, se le dieron a tanta gente la vacuna, se la podrían dar, ¿no? Dejarse joder, si necesitan. Ah, hay mucha gente igual, así que hay que esperar un poquitito. Bueno, vamos a esperar un poquitito. ¿Cómo está, Gustavo, vos con el cambio? Eh, bien, bien, estoy bien. Estoy todavía ajustándonos con horarios y todo, pero bien, estamos entusiasmados. Bueno, ¿qué pasó en Brasil? ¿De repente fue esto? Sí, medio loco, Mauro, porque este ministro que lo coloca al gobierno de Dilma Rousseff, y lo digo esto no respectivamente, hay videos que lo muestran aclamando a Dilma, se había manifestado a lo largo de todos estos seis años de procesos contra Lula de una forma bastante medida, y de repente le da un habeas corpus donde anula todos los procesos que se hicieron en Curitiba. Esto no tiene que ver con Moro, es importante mencionarlo, tiene que ver con la jurisdicción. Lo que dice el ministro Edson Fachin es que todos los procesos debían haberse realizado en Brasilia, y no en Curitiba. La duda es, seis años demoraste para darte cuenta de esto, porque vos fíjate que Lula tiene tres instancias ya en uno de los procesos del triple F de Boruyá, dos instancias en una chacra en Atibaya, primera instancia en otro de los procesos que son del Instituto Lula, y esto genera un problema institucional, porque el habeas corpus es individual de este ministro, esto va a pasar al plenario o a uno de los grupos de la corte, que en Brasil tienen 11 miembros, y trabajan en dos grupos, uno de cinco, otro de cinco, el presidente se abstiene, o los 11 incluyendo al presidente de la corte. Y si esto demora, el año que viene hay elecciones, con lo cual te podés encontrar en un problema institucional enorme, donde de repente Lula participa, eventualmente Lula gana, y después que ganó, la corte se reúne y dice, no, en realidad Edson Fachin no tenía razón, siguen las condenas, con lo cual volvería a tener ficha sucia, y estaríamos en un problema grave. Igual, yo creo que esto va a ser rápido, para mí, la corte va a resolver esto rápidamente, sea ratificando lo de Edson Fachin, o sea, revocando lo de Edson Fachin. O sea, él lo que tiene ahora es que puede ser candidato, lo que mejor tiene. Hoy. Hoy, 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 lo que ganó es que puede ser candidato a presidente, o lo que sea, ¿está bien? Exactamente, porque ya estaba libre, a pesar de las condenas que tenía, estaba abierta, así que no le cambia su figura de poder circular, poder hacer lo que quiera, pero hasta ahora no podía ser candidato a partir de hoy, hasta que la corte resuelva. Puede ser candidato. ¿Y la gente lo va a seguir? Yo creo que sí, porque Lula es la referencia de la izquierda, la referencia del Partido de los Trabajadores, no obstante que está un poco más olvidado, te diría, en relación a la gente, la izquierda ha perdido mucho perreo, pero Lula es Lula, y nunca hay que desconsiderar la posibilidad de su regreso. Es indudablemente una de las figuras más emblemáticas que tiene la política brasilera, sobre todo con gente de bajos recursos, y esto puede empujar siempre el 20, el 25% de la gente que siempre lo va a acompañar, lo puede colocar en una segunda vuelta. Ahora, yo creo que esto le viene bien a Bolsonaro, fíjate vos, yo creo que esto le viene bien a Bolsonaro. Sí, te escuché que ayer decías eso, ¿por qué? Sí, porque lo coloca nuevamente en la grieta, en esta cuestión de uno o el otro. Hasta ahora era Bolsonaro o alguien del centro derecha, el gobernador de San Pablo, que económicamente piensa bastante parecido que Pablo Bebes y que no hacía la diferencia, o sea, podía hacer una elección de estilos. Los dos proponen cosas parecidas, Bolsonaro con el estilo explosivo, yo ando de algún estilo moderado, voy al moderado. Entonces le podía retirar votos del mismo elector a Bolsonaro. Al colocarle a Lula es, no, otra vez vuelve el izquierdo, el populismo, entonces vamos a seguir votando a Bolsonaro. Claro, yo creo que a Bolsonaro es una de las personas que ayer, aún en silencio, hubo dicho qué bueno que esto pasó. Qué sé yo, qué raro, porque yo nunca entendí por qué de Lula pasaron a Bolsonaro, todavía no lo entiendo, de verdad. Porque era lo que había que no fuera Lula. O sea, no Lula, era la izquierda, no era Lula porque Lula no era candidato, era Fernando Haddad el candidato, un candidato que no representa mucho a un partido de los trabajadores donde con la gran mayoría de la gente con bajos recursos, con poca educación, y este señor Fernando Haddad doctorado, una persona muy culta, con lo cual no tenés una representatividad muy buena. Pero había mucha denuncia de corrupción, el país con Dilma Rousseff había caído económicamente mucho, y siempre esa es la premisa, o sea, cuando vos tenés en tu casa comida, cuando podés darle educación a tus hijos, a pesar de que la ideología no te acompañe, bueno, uno acompaña, digamos, a ese gobierno independientemente de si es de la izquierda, de la derecha o de lo que fuere. Pero cuando Dilma Rousseff genera esta problemática, aparece un candidato de la izquierda que no representaba muy bien a la gente, y ahí, bueno, era, en aquel momento, te acordás que lo hablamos, era Geraldo Almi, un moderado, que era el gobernador de San Pablo, y apareció el cuchillazo el 6 de septiembre de Bolsonaro, lo retiró de los debates, que es un explosivo, y bueno, de ahí generó que gane. La verdad es que dijimos que no tenía chance, nos equivocamos los dos, ¿no? Claro, claro, es que desde el punto de vista electoral, Bolsonaro era una locura. Nada, era nada, no existía, era un tipo que, un loco. Y vos lo escuchás hoy, Mauro, decir que no es grave el tema del COVID cuando se muere tanta gente. Qué bárbaro eso, ¿eh? Ni ni sal, entonces, es una persona que está haciendo un buen gobierno desde muchos aspectos, pero si fuera mudo y no escribiera, sería mucho mejor presidente. Decime una cosa, ¿el tema del COVID está tal cual lo cuentan? ¿Terrible? Sí, está difícil, Mauro, está muy difícil. San Pablo, por ejemplo, ahora con 80% de las camas de unidades de terapia inocida ocupadas, muchas de las capitales con serios problemas. Brasil no tiene un lockdown total porque la Corte no permite que haya una restricción en la circulación por un derecho constitucional, pero lo cierto es que hoy, por ejemplo, en San Pablo es la menor cantidad de gente en la calle desde agosto. La gente entendió que esto es grave y como buena noticia te diría que avanza la cuestión de la vacunación, lentamente, pero avanza, y una de las ventajas que tiene es que tanto la vacuna de CoronaVac como la de Oxford, AstraZeneca, inhiben el virus de la cepa P1 de Amazonas, que era una de las dudas que tenía la parte científica. Bueno, Gus, ¿cuándo te volvés allá? Hoy a la noche. Hoy a la noche ya vuelvo. ¿La familia está bien? ¿El resto bien? Está bien, todo bien, sí, sí, todo bien y entusiasmado porque mañana a la noche hacemos una charla con López Murphy para hablar sobre cuestiones vinculadas al país, sí, estoy muy entusiasmado, tengo una gran admiración por Ricardo, así que para mí es un privilegio. ¿Está allá en Brasil o cómo? No, está en Argentina, yo desde Brasil y vamos a hablar, se llama Los Dilemas de la República. ¿Qué es una charla por Zoom, como técnica y tecnología? ¿Cómo la hacen? Exactamente, por Zoom y la gente se puede anotar a través del Eden Bright y es gratuito por supuesto, donde vamos a estar debatiendo sobre qué es lo que se puede hacer para que Argentina de una buena vez encamine el curso del crecimiento. ¿Estuviste con Jonathan o no lo viste, no? Lo vi y lo crucé ayer en el pase, sí, lo crucé ayer en el pase, pero no estuve hablando con él individual. ¿Está agrandado ese pibe? No, no, yo no pantine, es de buena sepa, Mauro. No, eso seguro, pero puede estar agradable. 4-1 hizo ayer, una bestia. Sí, muy bien, bien, es muy buen periodista y bueno, además trae temas que a la gente le interesan. Ah, mierda, embocó eso, qué bien los temas que hacer cuatro puntos en un cable que tiene una semana y de nuevo y hacerle un pibe, embocó. Yo me acuerdo cuando estaba en Rivadavia y me dijo, antes Rivadavia quería jugar a ser periodista en Radio Chiquita, jugó un tiempo y ya lo hacía bien. Le dije, pero vos tenés esta para venir a Rivadavia, y vino a Rivadavia. Fantino, lo puso ahí, mira ahora, años después lo tenés, líder del cable en la televisión. Muy bien, muy bien. Le mando un abrazo, chau. Gracias, querido. Gustavo Segresto, amigo. 7.47 de la mañana, ¿qué más hay?